Gerardo Chávez, anunciador del sonido local del Frisco. Gerardo, para que nos platiques, ¿cuántos años tienes anunciando aquí en el sonido local? Muy buenas tardes, mira, hoy estamos aquí de fiesta en San Francisco del Oro, ¿verdad? Es muy bonito estar participando en el sonido local. Con este año cumplo 16 años anunciando a los jugadores. Es algo muy bonito, somos alumnos en esto. Nos gusta estar al frente del micrófono, pasamos un rato agradable y tratamos a la gente de hacernos pasar un rato agradable. ¿Cómo está la gente del Oro con esta inauguración? La gente está positiva, el pueblo nos gusta el béisbol, lo llevamos en la sangre, somos nativos de aquí, jugamos béisbol en ligas pequeñas y ahora estamos dentro de esto como anunciador oficial y tratamos de pasar un rato agradable. ¿Qué te ha dado el béisbol a ti? Me ha dado cosas positivas, sumar amistades, conocer grandes jugadores, conocer los municipios de la región, sumar amistades y ser testigos de grandes juegos. Yo inicié aquí a los 6 años, en 1979, acudí a vender productos aquí y desde esa fecha para acá soy fiel seguidor del equipo Frisco y fiel seguidor de los mineros de Parrada. Felicidades Gerardo. Gracias y saludos para toda la gente y a pasar un rato agradable. ¡Suscríbete al canal!